Saludos, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Diputado del PLD dice que Miguel Gutiérrez fue mandado a entregarse a los Estados Unidos para evitarle problemas al gobierno. Migración sobre haitianos. Todo extranjero que esté ilegal en el país debe ser deportado. Y el Código califica de irracional posición de la amnistía internacional contra la República Dominicana. Esto y mucho más después de la pausa. Presidente, en nombre de corazón, ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. Nos estamos ahogando en mierda, ¿eh? Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso, en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turístico. Turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV, Canal 53. Y el exdiputado del PRM por la provincia de Santiago, Miguel Gutiérrez, fue condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas y lavado. Hemos escuchado de inmediato la reacción luego de esta condena. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez, dice que Miguel Gutiérrez fue enviado a entregarse a los Estados Unidos para evitarle un problema al gobierno de Luis Abinader. Bueno, pena que no fue aquí. Aquí porque debieron de cantar el primer 90. Pero parece ser que la justicia norteamericana está por encima de la nuestra. Aquí debieron de juzgarlo a él hace mucho. Pero esperemos que cuando cumpla esos años allá salga regenerado, ¿verdad? Y ha salido a relucir muchas informaciones luego de que el exdiputado Miguel Gutiérrez fue apresado en Miami. Se habla de que financió la campaña de varios compañeros de partido y que entregó mucho dinero a periodistas y comunicadores en esta ciudad de Santiago. Y siguen las reacciones luego de las acusaciones de amnistía internacional, diciendo que la República Dominicana es racista y que deben parar las deportaciones de haitianos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, resta importancia a estas declaraciones y dice que esto es parte de la agenda de amnistía internacional que tiene contra la República Dominicana. El comunicado de amnistía internacional indiscutiblemente mantiene una agenda estratégica para ellos. República Dominicana defiende los derechos y garantiza los derechos de todas las personas. Indiscutiblemente hay mejoras que hay que hacer, como todo proceso, pero aquí no se violentan los derechos y al contrario. Nosotros somos el único país que ha asumido un apoyo a la realidad del pueblo haitiano y lo que significamos es que la solución tiene que ser haitiana a esa problemática que sucede con nuestros vecinos. Entonces, estas declaraciones o esta petición, ¿a qué usted cree que se debe hacerlo de esa manera? Indiscutiblemente parte de su agenda internacional es un posicionamiento estratégico, es parte de su lobby, pero amnistía no significa nosotros como país, más allá que un comentario mínimo, porque no tiene la envergadura desde el punto de vista del derecho internacional público, para lo cual yo lo que plantearía es justamente ignorar ese tipo de pronunciamiento y enfocarnos en tratar de hacer que la comunidad internacional entienda la dimensión de la crisis haitiana, que al parecer todavía no comprenden la cantidad de personas que están muriendo en Haití y es la parte más vulnerable de derechos humanos que pudiéramos ver y es justamente en el lado haitiano. Y también el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Códue, reacciona a la posición de amnistía internacional contra la República Dominicana, la califica de mal fundada e irracional. Creemos inaceptables estas acusaciones de destino internacional, no se corresponde con la benevolencia de los dominicanos y este país, con nuestros ciudadanos y pueblos haitianos. Si hay un país en el mundo que ha dado muestras de hermandad, de empatía, de cooperación, esa es la República Dominicana como creo de Haití, de manera que eso no se corresponde al contexto nacional, por lo que creemos que es una información infundada, tratando de hacer daño y cargarle la culpa al pueblo que no la tiene, nosotros pues siempre estaremos en el marco del respeto de los derechos humanos, que le pedimos al Estado Dominicano que mantenga siempre salvaguardiado los derechos humanos, pero cumpliendo el marco regulatorio que da origen a la República Dominicana. Cada vez que la República Dominicana recibe los ataques de organizaciones internacionales diciendo que nuestro país viola los derechos humanos de los haitianos que deben parar las deportaciones y calificándonos de racistas, pues vamos a escuchar las reacciones de diferentes sectores, pero hay declaraciones que se le debe prestar mucha importancia porque puede ser más peligroso de lo que pensamos. El abogado, Cándido Simón, dice que quieren provocar un conflicto armado en Haití y que esto entonces provocaría que niños, mujeres y ancianos pasen a la República Dominicana y que los organismos internacionales pedirán que sean declarados como refugiados. Con el tema de Haití, lo que he dicho, están promoviendo un conflicto armado en Haití. Seiscientos haitianos de los que pertenecían a Duvalier, residentes de los Estados Unidos, seiscientos militares, fueron recientemente llevados a Haití. Filip, que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, era jefe de la policía y se afirma quien era, después que conspiró contra Leonel en aquel atentado de presidente de la República Dominicana y ese sí es antiluminicano. Están provocando un conflicto armado en Haití. Si eso pasa, oígame bien, si eso sucede, lo próximo es que haya una avalancha en masa de mujeres con los niños y ancianos y los viejos para la frontera. Y si vienen, los militares le van a disparar. Eso generaría lo siguiente, que después que estén aquí los organismos internacionales, esos organismos internacionales los van a declarar como refugiados. Y es mejor prepararse para esa posibilidad, porque están provocando un conflicto armado para que ellos vengan en avalanches en la República Dominicana y entonces declararlos como refugiados. Y no les corresponde al Estado receptor declarar la condición de refugiados, sino a los organismos de la ONU. Y yo pienso que eso es lo que están para planificar. Es mejor que lo preparamos para eso, porque es muy posible que se quede. Y seguirán las deportaciones de haitianos, así lo ha dicho el director de migración, Venancio Alcántara. Todo extranjero que esté ilegal en el país será deportado. Nosotros, el cambio de la autoridad no es así, es normal. Nosotros realizamos nuestra actividad en el normal, interdictamos, deportamos, siempre en el marco del respeto a la ley y los derechos de cada ciudadano extranjero. Como manda la ley de migración, todo extranjero que está ilegal en el país debe ser deportado. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando. Nosotros no tenemos ninguna inversión, estamos cumpliendo nuestro deber, y al día de hoy no hemos tenido mayores inconvenientes. Don Venancio, conversando en la situación que está en Haití, ¿no ha aumentado la cantidad de pacientes de ellos? ¿Por qué la situación médica es que haya llegado? Bueno, yo digo que sí, que ha aumentado, tal vez, ha aumentado la intención de ellos. Porque la verdad es que el ejército se trabaja en la frontera y ha evitado un gran flujo de ingresos haitianos. Naturalmente ustedes saben que la frontera tiene más de 40 puntos de acceso ilegales por donde entran los haitianos al país. Sin embargo, ha habido una violencia permanente por parte del ejército, y algunos de nosotros nos hemos interditado, en muchas ocasiones hemos interditado tanto en Asua, como en Piña. Ustedes han visto con la prensa que en Piña, en Maguagua, en 27, en Asua, en 27, en 18. Cuando vienen por rutas que podemos deslocalizarlos, algunos se escapan, pero nosotros los atrapamos en las ciudades y nos enviamos a su país de mar. Pero ante esta situación que se agonizó ayer, tirotearon las casas de gobierno de Haití, ¿las acciones que van a tomar ustedes van a continuar con los operativos? Nosotros no estamos tomando ninguna acción, es un problema de Haití. O sea, que, director, quiere... Las acciones de la misma son las mismas. ¿Van a empezar por los operativos? Porque realmente ellos, tengo que admitir que ellos han sido resistidos en la frontera y siempre nos reciben los haitianos cuando llegamos ya en tanto tiempo, la dirección de la administración de la administración de la administración de la administración. Entonces, ahí no ha habido problema. El presidente... Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, partidos y la Junta Central Electoral se ponen de acuerdo en fechas importantes en avance de montaje de las elecciones. Detienen camión con 12 haitianos en Montecristi. Estaban escondidos debajo de Huacales. Y en Moca protestan exigiendo una ambulancia para trasladar a cadáveres al Inasif. Esto y mucho más después de la pausa. ¡Gracias!